No le peguen. No le peguen. Mirate, mirate. Qué pena, papito. La rayadora. Con tres valladoras. ¡Que muestre su carnet! ¡Que muestre su carnet! ¡Que muestre su carnet! ¡Pasen el carnet a ver quién es! ¡Que saque el carnet! ¡Que muestre el carnet! ¡La policía no tiene! ¡Que muestre el carnet! ¡Hay que identificarlo bien! ¡Dónde está su moto! Este joven estaba en una moto. ¡Que se identifique bien! ¿Dónde está la moto? ¡Allá está la moto! ¡Allá está la moto! ¡De heridas allá al frente! ¡No tiene la arma! ¡Está más pitado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dejen que... ¡Por qué has hecho eso! ¡Por qué hiciste eso, papito! ¡De dónde viene este joven! ¡Por qué está aquí! ¡Por qué hiciste eso! ¡Por qué! ¡De dónde viene este joven! ¡Queremos saber de dónde es! ¿Quién la mandó? ¿Quién te mandó? ¿De dónde es el joven? ¡Su padre militar! ¡Pero por qué te dio arma! ¿Por qué está con arma? ¿De dónde sacaste esa arma? ¿De dónde sacaste esa arma? ¡La policía la tiene el arma! ¡Que la muestren! ¡No! No, 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 no! ¿Ya tienen el arma? ¡No! ¡Ya se la dieron! ¡Pero de dónde! ¡De dónde salió el joven? ¿De dónde? ¿De dónde vienes? ¡No! ¡No, joven! ¿De dónde apareciste? ¿Cómo tenés el arma? ¿Quién te dio el arma? ¿Quién te dio el arma? Y estaba con las balas, estaba con dos ¿Quién te dio el arma? Al frente, al policía, se lo han dado ya No, hay que identificarle a este tipo O sea, mínimo debe tener algo ¿Tiene carnet? ¿Su carnet de identidad? Oficial, hagan el favor de identificar a este hombre Hay que saber de dónde viene, quién lo mandó O para qué tenía el arma Oficial Claro, oficial, su carnet es oficial O sea, hay que identificar quién es La gente se le pague hoy O sea, hay que identificarle a este tipo